Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando las 7 de hoy por hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Habrá tercera dosis de la vacuna para los mayores de 70 años y se empezará a inyectar este mismo mes de octubre. Hay nuevo récord del precio de la luz y hay acuerdo entre los socios de gobierno para regular otros precios, los de la vivienda. Se nos presenta un miércoles con muchas noticias y además con la retirada de Pau Gasol, cuya leyenda trasciende el mundo de los deportes. Pero por donde queremos empezar a esta hora es por el escándalo que tiene conmocionada a Francia al constatar la dimensión que tuvieron los abusos de la Iglesia. 216.000 menores han sufrido casos de pederastia a manos de religiosos en las últimas siete décadas. Si se toman en cuenta las víctimas del personal laico que trabajaba en los centros católicos, la cifra supera los 330.000 niños o adolescentes. Es el resultado de una investigación independiente que ha encargado la propia Iglesia. José Luis Astreolán. Hola, buenos días. La semana pasada, sin ir más lejos, la Conferencia Episcopal aquí en España descartó la posibilidad de hacer en nuestro país algo semejante a lo que ha hecho la Iglesia en Francia, que ha pedido perdón y que ha escuchado a las víctimas que denuncian la estrategia, dicen, del silencio e hipocresía. El Papa Francisco lanzó un mensaje de solidaridad con las víctimas, aunque la pregunta está en el efecto real que tienen las medidas de la Iglesia contra los abusos. El Papa ha expresado inmenso dolor y espera que la Iglesia francesa emprende el camino de la redención, según ha explicado su portavoz Bruni. De momento, nada más. No está previsto que intervenga el Procurador de Justicia del Vaticano, ni un endurecimiento del Código de Derecho Canónico para sancionar estos delitos, ni la suspensión de la prescripción, ni siquiera que la Iglesia revele los expedientes secretos de los religiosos acusados que sólo cede a los tribunales civiles en los procesos penales. La Iglesia ha hecho mucho a nivel universal para hacer frente a esta cuestión, ha declarado a los medios de comunicación del Vaticano el ex portavoz pontificio Lombardi. La realidad es otra, la Iglesia se lava las manos. Dicho de otra forma, nunca ha hecho bastante, ha añadido en evidente contradicción el jesuita Lombardi. Y aún del exterior. Llegan los ecos de esta declaración de Francis Haugen. La extrabajadora de Facebook ratificó en el Congreso de los Estados Unidos que la compañía antepone los intereses privados y que conoce los efectos nocivos de Facebook o Instagram en muchos jóvenes. Ha respondido Zuckerberg, que esta madrugada vayó. A través de un mensaje a sus empleados publicado en su muro de Facebook en el que asegura que no reconoce la falsa imagen de la empresa que se está pintando. No es cierto que prioricemos los beneficios económicos sobre la seguridad y el bienestar de los usuarios, dice Zuckerberg, que pide al mismo tiempo al Congreso que regule el acceso de los jóvenes a las redes sociales. Zuckerberg no es el único directivo de Facebook que ha hablado en las últimas horas. Una portavoz de la compañía afirmaba ayer en la CNN que la mayoría de los jóvenes en Instagram tienen una experiencia positiva y que se saca de contexto el informe interno que revelaba que Facebook es consciente de los problemas de autoestima y adicción que generan sus productos entre los menores de edad. Les vamos a explicar esta mañana los efectos que tendrá la ley de vivienda, la primera ley de vivienda en España, a cuyo acuerdo llegaron ayer el PSOE y Unidas Podemos para desbloquear a su vez la ley de presupuestos. Los presupuestos que van a salir mañana de un Consejo de Ministros extraordinario que incluyen la subida del impuesto de sociedades al 15% y también un bono de 250 euros al mes para los menores de 35 años que cobre menos de 23.700 euros al año. Para dentro de unas semanas, en cambio, queda la concreción de esa ley de vivienda que va a regular los alquileres y que bonificará la bajada de precios. La ministra Yone Belarra, que estuvo anoche en Hora 25, admitió que Unidas Podemos no sabía nada del bono para los jóvenes, que se enteró por el anuncio del presidente, dijo y confirmó que el 30% de cualquier promoción de obra nueva se tendrá que destinar a vivienda social. Y eso también incluye a las promociones de lujo. Y de ese 30%, la mitad, va a ser para alquiler social. Esto significa que es una medida anti-guetos. Es decir, que en toda la nueva construcción, ya sea pública o sea privada, se va a tener que reservar un porcentaje del 30% para vivienda protegida. La aplicación de esta ley va a depender de las comunidades y de los ayuntamientos. Y los del PP no están por la labor. Este acuerdo lo que ratifica es el ataque a la propiedad privada. Estamos en definitiva ante un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dispuesto siempre a pagar cualquier precio con tal de llegar a sus acuerdos. Y es también noticia hasta ahora el rey emérito, por lo que publica hasta mañana el confidencial. La Fiscalía prepara el archivo de la investigación a Juan Carlos I por sus cuentas. Concluyen los fiscales que no es imputable por su inviolabilidad, que se extendió hasta julio de 2014. Tampoco por la prescripción de algunos de los hechos que se investigan y por las excusas absolutorias que implican las dos regularizaciones tributarias que ha hecho. Aunque en la lista de nombres propios y por una razón del todo distinta, quien destaca hoy es sobre todo Sampe Pau Gasol. Que ayer decía adiós de forma oficial y definitiva al baloncesto activo tras una carrera de más de dos décadas. Casi toda en la NBA donde es leyenda, donde le será retirado el dorsal 16 en la franquicia de los Lakers con lo que ganó sus dos anillos y que deja un legado que va más allá de las posibles rivalidades. Formado en el Barça, con el Barça le ganó al Real Madrid su último título, la pasada Liga CB, y lejos de ser pitado en Madrid, fue aplaudido por la afición blanca. El propio Gasol lo destacaba ayer y lo explicaban después en el larguero con Manu Carreño, dos amigos suyos, José Calderón, compañero en la selección y rival en las noches de NBA, y Rafa Nadal. No es fácil ir a la pista de Madrid en esta última final y que el público te aplauda. Para mí es un elogio muy grande. Que puedes jugar en el Barça, puedes jugar en el Madrid, pero yo creo que hay una parte y es cómo te representas con la gente, cómo respetas a la afición. Ha sido un gesto increíble de la afición del Madrid. Creo que a día de hoy Pau ha superado cualquier límite de rivalidad posible. Es miércoles, es 6 de octubre, Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Siempre, siempre es buen momento, buen día para ir al cine, pero hoy más especialmente. Hoy se celebra el primer día del cine español, con proyecciones de películas y actividades para fomentar nuestro cine. La Filmoteca Nacional va a ofrecer algunos clásicos de nuestro cine de forma gratuita para poder verlos en su página web. Entre ellos esta cinta, La Pareja Feliz. Dirigida por Berlanga y por Juan Antonio Bardem y que terminó de rodarse un día como hoy, un 6 de octubre de 1951. Por eso se ha elegido esta fecha para la celebración. Al cine podremos ir a ver, dentro de muy poco, El Buen Patrón, es la peli de León de Aranoa, que nos va a representar en los Oscars, una comedia negra protagonizada por Bardem. ¿Apuntada queda el tiempo para hoy, Sonia? Pues mucho mejor que el de ayer. Llega un anticiclón que nos va a dejar un día soleado en todo el país y con temperaturas más altas, incluso cercanas a los 30 grados en el sur de la península. La ley de vivienda, la primera que se aprueba en España, tendrá que esperar varias semanas para ir al Consejo de Ministros, pero lo que vaya mañana mismo son los presupuestos del Gobierno, entre los que se incluye el bono de ayuda al alquiler para los más jóvenes, Sonia. 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años, que cobren menos de 23.700 euros al año, una ayuda que se ofrecerá en los dos próximos años. Ahora mismo, en España, los trabajadores en esa franja de edad dedican el 65% de su sueldo a pagar el alquiler. Y otro dato, entre los 25 y los 35, el sueldo medio en España no llega a los 20.000 euros al año. La medida trata de ayudar a los jóvenes, pero los jóvenes tienen bastante claro que no es una ayuda. Aseguran que lo único que va a provocar es una subida de los precios del alquiler, Mario Lalaurido. Con escepticismo reciben el bono vivienda en el Consejo de la Juventud porque creen que tendrá un efecto boomerang. Elena Ruiz es su presidenta. Este tipo de medidas se han demostrado ineficaces, como hemos visto ya en otros países o en diferentes estudios. Al final estos bonos terminan suponiendo un aumento del beneficio de los arrendatarios, ya que repercute directamente la ayuda en una subida del precio del alquiler. Hay además una cuestión que les inquieta mucho, que la ayuda no sea individual, sino por hogar. Solo ayuda a las que se van a emancipar solas y no a las que lo hacen compartiendo. Bueno, pues habrá que mirar, ¿no? Pero desde luego no nos parece una medida justa en ese caso. Elena Ruiz pide regular los precios y otras medidas a largo plazo, como aumentar la oferta de vivienda pública y sancionar a los propietarios de los pisos vacíos que no se ponen en alquiler. Y otro problema de jóvenes y de no tan jóvenes es el precio de la luz. Hoy bate un nuevo récord con el megavatio hora 228 euros. Y Pedro Sánchez llevó esta preocupación anoche a la cena con líderes europeos en Eslovenia. España quiere forzar cambios a nivel comunitario para reducir las tarifas cuanto antes. De momento ha reunido el apoyo de Francia, Grecia, República Checa y Rumanía. No son demasiado, pero espera sumar otros apoyos. Estos cinco países han firmado una declaración en la que piden también que la Unión compre gas de forma conjunta y una apuesta por las energías de bajas emisiones. No obstante, el problema se abordará más ampliamente el próximo 21 de octubre en la Cumbre Europea. Con la subida continuada del precio de la luz y las nuevas tarifas horarias que entraron en vigor hace cuatro meses han cambiado también los hábitos de los consumidores. El 70% dice que ha modificado sus horarios. Algunos han tenido incluso problemas con los vecinos por poner la lavadora de madrugada, que es la franja más barata, Carlos Sevilla. Son los datos de un estudio de la empresa Mutua de Propietarios. El 70% de los consumidores dice que ha modificado algún hábito en su hogar durante los últimos meses para minimizar el impacto de la subida del precio de la electricidad. Entre esos cambios, más de la mitad ha evitado el consumo en el horario punta y cambiado la hora de uso de los electrodomésticos y uno de cada cinco ha empezado a utilizar los llamados programas ECO. A pesar de estos nuevos hábitos, el 64% de los encuestados dice que estos cambios han rebajado poco o nada su factura de la luz y solo un 28% consideran que son efectivos. Además, uno de cada diez consumidores asegura haber tenido algún conflicto puntual con sus vecinos por utilizar los electrodomésticos durante la madrugada. El Tribunal Constitucional declara ilegal el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma. Por un estrecho margen, la mayoría del pleno acepta el recurso de Vox y entiende que la decisión de la mesa vulneró el derecho fundamental a la participación política de los diputados. Pues la presidenta del Congreso, Marichel Batet, insiste en que fue una decisión temporal y que no tenía otro objetivo que salvaguardar la salud de los parlamentarios. La presidenta del Congreso proclama su respeto y acatamiento a la decisión del Constitucional, aunque vuelve a repetir la misma argumentación que ofreció el Congreso en sus alegaciones ante el alto tribunal, al que Batet, por cierto, recuerda que también adoptó decisiones similares. La decisión, insiste, se tomó durante un tiempo limitado, cumpliendo las instrucciones sanitarias y salvaguardando la actividad parlamentaria. La Cámara continuó trabajando, hubo plenos, control al gobierno, reuniones de comisiones, el registro estuvo abierto y, por último, Batet, apuntando a Vox, que es el grupo que recurrió ante el Constitucional, recuerda que justo una semana antes el grupo liderado por Abascal pidió la suspensión del Pleno al haberse contagiado uno de sus diputados. Efectivamente fue Vox precisamente quien pidió la suspensión del Pleno el 10 de marzo de 2020. Primero pidió esa suspensión y luego la recurrió y en el PP les felicitan. Cuca Gamarra. Un nuevo varapalo más por parte del Tribunal Constitucional, a raíz de ese recurso que presentó una fuerza política como es Vox, al que hay que felicitarle por el mismo, lo que viene a atesorar y lo que viene a reafirmar es que durante la pandemia en nuestro país lo que se ha producido es la vulneración de derechos fundamentales de una manera sistemática. Bueno, pues sobre lo que tiene que ver estrictamente con la pandemia y los pasos para terminar definitivamente con ella, a partir del 25 de octubre España empezará a poner la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 70 años. La van a recibir los que recibieron ya la segunda dosis hace al menos seis meses y la idea es ampliar después ese refuerzo también a los mayores de 65. La tercera dosis también se va a administrar en Portugal, en este caso a los mayores de 65. El país vecino es el que lidera la vacunación a nivel mundial y vive ya en algo muy parecido a la normalidad. Lisboa Lucas Font. Hacía días que el gobierno estaba esperando la confirmación de la Agencia Europea del Medicamento para dar luz verde a la administración de una tercera dosis de la vacuna a los mayores de 65 años, algo que comenzará a partir del próximo lunes según el Secretario de Estado de Salud. Empezaremos por las residencias de ancianos y por la franja de mayores de 80 años e iremos descendiendo hasta los 65 años. La administración de la tercera dosis se compaginará con la campaña de vacunación contra la gripe que comenzó el pasado 27 de septiembre en el país y que prevé terminar a mediados de diciembre justo antes de las fiestas navideñas. Portugal sigue siendo el país del mundo con el porcentaje más alto de población inmunizada, más de un 85%, algo que le ha permitido volver prácticamente a la normalidad. El ocio nocturno reabrió el pasado fin de semana y se han eliminado las restricciones de aforos en espectáculos, comercios y restaurantes. En Reino Unido el número de contagios es todavía muy alto por encima de los 30.000 diarios y preocupa especialmente el contagio entre los jóvenes, no por la gravedad de los síntomas sino por el riesgo de tener que cerrar las escuelas. Solo en lo que llevan de curso, apenas un mes se han contagiado unos 200.000 estudiantes. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. El coronavirus sigue perturbando la normalidad del nuevo curso escolar en el Reino Unido. Las escuelas iniciaron las clases hace un mes y de acuerdo con el Departamento de Educación algo más de 200.000 estudiantes, 100.000 de ellos en Inglaterra, se han ausentado de clase porque están contagiados. La cifra es del 30 de septiembre y se había duplicado en apenas 15 días. El primer ministro Boris Johnson ha prometido mantener este curso las escuelas abiertas. Las autoridades están ofreciendo la vacuna del COVID-19 a los menores de entre 12 y 15 años después de recibir la luz verde de los consejeros científicos del gobierno. Ayer, el número de nuevos casos de COVID-19 en el Reino Unido rondó los 34.000 con 166 muertes en un día. Contábamos en portada el terrible descubrimiento que se ha hecho en Francia donde se han destapado 300.000 casos de pederastia en la Iglesia desde los años 50. Se han destapado después de una investigación que abrió la propia Iglesia algo que aquí en España es completamente impensable. Los únicos casos que hemos conocido han sido por investigaciones periodísticas o víctimas que han decidido dar el paso a Adela Molina. Ha sido la valentía de las víctimas y el trabajo de parte de la prensa el que ha sacado a la luz los casos de abuso que se conocen de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal nunca ha querido abrir una investigación como la de Francia la última vez que lo rechazó hace menos de una semana. No vamos a hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general. Aquí las diócesis han actualizado los protocolos antiabuso y han creado oficinas para denunciar siguiendo el mandato de la Santa Sede pero nada más. No sabemos cuántas denuncias concretas ha habido ni de qué año ni la posible reparación a las víctimas no hay un registro de casos no se sabe prácticamente nada. La opacidad es tanta que el único dato que han hecho público los obispos españoles se lo pidió al Vaticano. 220 sacerdotes han sido acusados de pederastia ante la Congregación para la Doctrina de la Fe en los últimos 20 años. Unos sacerdotes de los que en España no hay ningún registro. Y en Alemania esta noche ha terminado la primera ronda de conversaciones para formar gobierno tras las elecciones celebradas. Hace dos semanas ganaron los socialdemócratas pero el candidato de la CDU insiste en una coalición con los verdes y liberales. Los conservadores alemanes insisten en formar ese gobierno con liberales y verdes a pesar de las encuestas que abogan porque el candidato de la CDU Armin Laschet pase a la oposición. Laschet perdió las elecciones pero mantiene su apuesta porque le sirve para callar la revuelta que se está cosechando en su partido historia de la formación. Y el fundador de Facebook ha negado que la empresa antepusiera sus beneficios a la seguridad y salud mental de los jóvenes que usan sus redes sociales como ha testificado una extrabajadora. Facebook sabe que si cambia el algoritmo para que sea más seguro la gente permanecerá menos clicará en menos anuncios y ganará menos dinero. La propia Casa Blanca ha reconocido que la autorregulación de la empresa no está funcionando. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana.